Nos encontramos en el kilómetro 19.5 de la carretera Torreón, aquí en el lugar conocido como La Escondida. Aquí hay que resaltar una historia que a continuación usted va a observar. 15 perros forman el santuario de La Escondida. Así se llama este rancho ubicado en la carretera Torreón, en el kilómetro 19.5. En este lugar, los habitantes tomaron una firme decisión, rescatar a los perros que irresponsables personas abandonan en la orilla de esta vía. Todos los alojamos aquí porque no queremos que les pase nada, porque también es como uno humano, ¿verdad? También necesitan protección. Vienen y los dejan y nosotros los resguardamos, sí. Distinto a otras organizaciones establecidas donde brindan protección a los animales, el rescatista independiente no los pone en adopción. Los canes llegan a La Escondida para quedarse. Sin embargo... Cuando tenemos croquetas, cuando no, pues les tenemos que echar tortilla o lo que hayamos, ¿verdad? Porque hay unos perros que son muy grandes y comen demasiado, o sea, comen más que uno. Por ejemplo, Max, ¿verdad? Es un perro grande. Realmente se pondría precioso si alguien nos ayudara con unas croquetas o con algo que nos pudiera donar. Fausto, también de La Escondida, se suma a la labor de Doña Cuca. Pues es que uno se encariña con los animales y, pues, tampoco de dejarlos a la vez se va. Porque quisiera tener, pues, para rescatar más, ¿verdad? Pero, pues, a veces no se puede, es la mera verdad. Max, El Chato, Solovino, Jack, El Negro, entre muchos más, viven protegidos por esta familia, sin recibir ningún tipo de apoyo. Si usted tiene la intención de apoyar la noble causa, están ubicados en el kilómetro 19 de la carretera a Torreón. Y es desafortunado ver cómo en este lugar, en esta peligrosa carretera y transitada carretera, pues, vienen a abandonar los animalitos. Esos que, pues, regalan en diciembre, chiquitos, bonitos, mascotas, crecen y ya no les gustan y vienen y los tiran. Y aquí es donde, precisamente, en La Escondida, Doña Cuca y sus hijos, pues, es donde resguardan a estos animales, afortunadamente. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG, informó Enrique Hurtado.